Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Todo listo, mis amigos, para lo que será la cuarta competencia de esta tarde en Ghost Dream Park. Es un Made in Special Way de 65 mil dólares para potras, o para ejemplares, quise decir, de dos años de edad. Corre la llevo a la americana, que es la gran favorita contra los machos. Retirado el número 8 de esta prueba 4-1. Ahí está entrando Monforte, el de Antonio Sano con Edgar Sayas. Ya lo hizo, viene a ser el número 6 de Storm Reefs. Número 6. Y cuando cuadre Saint Benevolence, cero la partida. Atención. Repito, es la cuarta competencia de esta tarde. Son 12 en Ghost Dream para hoy. Entró Saint Benevolence. El juez atento. Arranca a los competidores. La partida es bastante pareja. Viene rápidamente la yegua, la americana, a tomar el primer lugar. Lo persigue con Monforte. Se acomoda en el segundo. En el tercero aparece Saint Benevolence. En el cuarto, por dentro, Rodeo Rowe. Luego intenta meterse en la pelea del 12 en el par. Hoy, Colony. Mientras que en los últimos lugares aparece Storm Reefs. El número 3, Fast Willie. Está en la última colocación. La yegua, la americana, está adelante. Monforte. El de Antonio Sano se le coloca solamente cabeza y está en el segundo lugar. En el tercero, Saint Benevolence. En 23-1. Parcial cómodo de competencia. Monforte por fuera. La americana por la parte interior de la cancha. Sigue en punta. En el tercero, Saint Benevolence. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park. La yegua está en punta. La yegua la americana. Insiste por la parte externa. El ejemplo de Monforte. Y se viene colando Saint Benevolence, que corre mucho por la parte interna. Se defiende la americana. Monforte por la parte central de la cancha. Y por dentro, Saint Benevolence. Se defiende la americana. Saint Benevolence. Corre mucho. Aquí está la raya. Lo liquidó Saint Benevolence. Segundo, la americana. Tercero, Monforte. Cuarto para Rodeo Rowe. ¡Gracias! 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 Gracias.